Música Pero cerquita del lago, tengo mi lindo ranchito Muy pobrecito parece, hecho de paja y chiquito Todo cubierto de flores, ay que lindo mi ranchito Todo cubierto de flores, ay que lindo es mi ranchito Ay, 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 ay Una dulcita de salga, que te las voy a decir Ay, 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 ay Que te vengas con María a mi ranchito a vivir Pero que sabrosa está la fiesta Abro los ojos temprano y oigo cantar pajaritos Me desayuno contento con mi caja y fricolito Y la tarea del día no parece nada dura Porque el ranchito me espera y un mitrago de olla pura Ay, 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 ay A mi ranchito cubierto de flores venite conmigo a vivir Y en mi ranchito cubierto de flores contentos podremos vivir ¡Ay!